A ti como que se te olvida con quien tu estas hablando Miguel Ángel Monroy y Nadir Y dale esa guitarra, Nadir Yo soy tu maestro que supo enseñarte Fue segundo en tu vida pero al primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la mas íntima parte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mi tu encontraste amor Me creías capaz de los que rompería tu corazón Junto a mi tus días grises volvieron a ver el sol Y ahora tu me dices que he vuelto contigo amor Y que lo quieras, lo amas y con él vas a casarte Tratas de hacerme sufrir para que un día se quede Pero mientras más lo intentas tu amor si es el más grande Yo soy tu maestro que supo enseñarte Fue segundo en tu vida pero al primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la mas íntima parte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Lo que me dices tu hermano te debe resignar Yo soy ese tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo si a mi lado tu no estas Vuelve, te necesito mujer oquial Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor ¡Noche! Yo soy Javier Salvatierra Y junto a Nadir Cegada y su guitarra mágica Abrazarte es lo que más quisiera Mírame y siente mi dolor Estoy solo Sabes te necesito Yo a mis ojos Si no estas Tu llegaste Me enseñaste Me llenaste De amor Este fuego Que encendiste Nada puede Apagar Noches enteras Paso Vivo pensando en ti Ya que el recuerdo tuyo Que no me deja vivir Dime a donde yo me iré Si tu no estas Ya no se vivir sin ti Regresa a mi Con cariño Flor de María y Nadir Suena tu guitarra Nadir Regresa a mi Bisor a mi Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Jamás fue para mí tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que nunca volverá Tú eres culpable, amor, por no sentir mi amor Ahora quieres llorar, pero es tarde Lágrimas, tus lágrimas, tú pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recortando La ilusión, la ilusión, tú pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recortando Con sentimiento Jorge Armando Y la guitarra de Nadir Y suena tu guitarra, Nadir Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Que la amé con ilusión Y es por eso que al tomar En cada copa se va Parte de mi corazón Parte de mi corazón Si la miran por ahí No le digan que llore Sufro con mi soledad Díganle que soy feliz Que a mí nunca me va mal Y que hoy me pude levantar Mozo, sírvame otra copa Que esta vida loca Yo quiero olvidar Y a ella Que se cree una diosa Juro por mi vida Y no voy a olvidar Y yo soy Cristian Baratichay De Argentina Y de Bolivia Nadir Ya, ya, ya Ya, ya Yo quiero palmas Yo quiero palmas Yo quiero palmas Che, che, che Qué triste está de vivir En la soledad Es la pena del amor Que a veces te pagan Con traición Hoy les cuento qué pasó Y con mi corazón Vive enamorado de De dos chicas Que realmente estoy en el pie Y me he enamorado De dos chicas Que realmente estoy en el pie Hoy sufriendo que el amor A veces da dolores en mi corazón Hablando de mujeres Y como ven estos Y me ha pagado más Esa historia terminó Cuando amas se marcharon Con sus posamor Dejándonos posada Toda mi ilusión Qué triste realidad Qué triste realidad Qué triste realidad Qué triste realidad Oh, mi corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.